Nunca dormí tan poco, tal vez viva demasiado No reconozco el mundo justo donde hay que frenar Esta es una carta para el compañero Moyano, para el compañero Pablo en agradecimiento a tan gran logro. Estoy reunido con todos mis compañeros y la carta dice así Hay días en los que no queríamos ir a trabajar Día en los que me movía bajo la concepción cristiana del trabajo donde dice ganarás el pan con el sudor de tu frente. Si uno consigue la dignidad en el trabajo que desea obtiene autoestima y produce satisfacción. Eso es lo que hemos logrado con el compañero Hugo Moyano con todos los compañeros, dignamente, por estos logros porque hoy los míos pueden sentarse a la mesa, ir a estudiar sabiendo que su padre mañana volverá a trabajar con la frente bien alta. Lo que hoy está pasando en este acto presenta mucho más que una indemnización representa una manera, una forma de vivir que queremos tener los que trabajamos, los laburantes. Lo que hizo Moyano es brindarnos dignidad y afecto. Nos defendió y por lo tanto cuidó a mi familia. Estamos verdaderamente agradecidos porque hemos concretado muchos sueños con cada uno de mis compañeros con los que hemos recibido esta indemnización. Tenemos que resaltar al compañero Hugo Moyano porque ha sido el que en nuestra familia nos ha hecho realizar variados sueños. Por ahí en palabra no lo alcanza, pero sé que siempre va a tener la virtud nuestra del acompañamiento hacia lo que es nuestro sindicato querido. Con este adelantamiento, esta indemnización, puedo pagar mi hipoteca de mi casa. Muy, muy agradecido al gremio y a todos los compañeros. Quiero recordar que antes éramos basureros, después fuimos recolector, ahora tenemos una dignidad, gracias Hugo. Realmente te agradezco por todo esto que hiciste para nosotros para que yo pueda terminar mi sueño más profundo que es mi casita. Te lo agradezco de corazón y seguiré apoyándote siempre a vos. Esto para mí es muy importante porque en el día de hoy podés comprarme una casa o podés comprarme un terreno para poder disfrutar con mi familia, que viví aquí en la toda mi vida y creo que hoy se lo agradezco a ustedes dos. Gracias. Yo sé que si seguimos así unidos podemos llegar a grandes metas. Así que bueno, Hugo, muchas gracias a vos, a tu familia y que Dios lo bendiga. Este aplauso de mi compañero es para usted, Hugo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!